Ahora vamos a hablar con la diputada nacional por el bloque Somos Vida, Amalia Granata. Ella está en Rosario, estuvo siguiendo todo el tema y hablando, y siguiendo la actualidad como lo hizo también durante su campaña, y está en línea con nosotros en Border Sessions. ¿Cómo te va, Amalia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería saber cómo estabas viendo este proceso, un poco de colaboración de parte del Gobierno Nacional con Santa Fe, pero por otro lado también una necesidad urgente de liberar fondos, de hacer cosas, acciones concretas en el marco de lo que se está viviendo, ¿no? Mira, recién hoy la ciudad está un poco más activada. Ya ahora, cuando empieza a bajar la noche, se empieza la gente a guardar y no sale, obviamente. Las clases se activaron hoy, hubo, por ejemplo, mensajes de WhatsApp de los colegios, de retirar puntuales a los chicos y dar diferentes minutos, a las 4, 4 y 5, 4 y 10, cada curso para que los padres no se queden mucho tiempo en los colegios, sobre todo porque el año pasado balearon varias escuelas. Y este año, con todo esto, es posible que empiecen por ese lado, ¿no? Asustando a los chicos. Así que, a ver, la situación es trágica, pero desde hace años, te diría yo, décadas. El tema es, yo ayer vi la conferencia, porque hay muchos puntos a analizar. Yo ayer vi la conferencia de prensa de Patriz, el gobernador, la verdad que me quedé como con sabor a muy poco, sobre todo porque no dio datos precisos de cuántos efectivos iban a mandar. Dio demasiados datos, a mi gusto, de lo que estaban haciendo. Vos cuando querés capturar a los narcos, no le informás todo lo que estás haciendo. Justamente me parece que eso debería ser información reservada. Bueno, la ministra dio muchísimos datos de lo que estaban haciendo para capturarlos, básicamente. Y después esto ya lo vivimos. Que desembarcan acá, o lo vivimos en helicóptero con Bernie, o lo vivimos, Patricia también ya vino. También habló de eso, sí. Cuando fue de Macri. O sea, ayer Patricia, este señor Petri se bajó del avión y se puso una música de superhéroe y lo subió a sus redes. Patricia saludando a los gendarmes por la calle, filmando con todos los que la seguían filmándola. Esto ya lo vivimos, todo este circo. ¿Y sabés qué? Si no hacen acciones en concreta, esto sigue igual o empeora. ¿Y cuáles serían esas acciones en concreto que a vos te parece que están faltando? Porque conferencia de prensa, asistencia sería de las fuerzas nacionales a las fuerzas provinciales, las fuerzas armadas proporcionando vehículos. Y bueno, hasta ahí, por ahora, ¿no? Sería la nada misma. O sea, lo que ya pasó, pasa después a la noticia, Rosario la tapa a otra noticia y seguimos en la misma historia. El ejército vino, lo mandó Alberto Fernández a hacer presencia. Y la verdad, a urbanizar los barrios. Sí, ayudó a hacer la vereda, a la parte comunitaria, pero vino eso el ejército. No puede hacer otra cosa. Escuché hace un rato que el presidente quiere cambiar la ley de seguridad interna. Para que eso suceda, además de que tiene que ir al Congreso, que ya sabemos todo el proceso por el cual tiene que pasar, y es probable que no se lo aprueben, quizás, va a pasar mucho tiempo. Esto es una urgencia de ahora. Para mí lo que tiene que hacer el presidente es decretar estado de sitio, porque la seguridad interna de esta provincia o intervenir en la provincia para darle seguridad está corriendo un peligro la gente inocente todos los días. Declarar estado de sitio y darle a las Fuerzas Armadas, al Ejército, la potestad de poder actuar. Porque si vos los tenés en el territorio, además te cuento que son chicos que vienen del interior, que no conocen Rosario. Pobrecitos, los mandan acá a un lugar que no conocen, no conocen las calles, no conocen los barrios peligrosos, y están, pero están ahí y no pueden ser. Sí, sí, incluso tal vez corriendo peligro, ¿no? O sea, porque si no saben dónde están las zonas peligrosas, o sea, se supone que ellos hicieron como una especie de Tetris o de zonificando, regionalizando Santa Fe y las áreas aledañas en Rosario y mandando determinados grupos de fuerza a esos lugares. Pero tenés razón que son personas que, al no ser de ahí, tampoco saben dónde se están metiendo, ¿no? No conocen el territorio. No conocen y necesitan tiempo para hacer inteligencia territorial. El tema de la inteligencia que acá parece que no se hace, porque estamos acostumbrados a que la inteligencia sea el gobierno de turno espiar a la oposición. ¿A qué hay que hacer inteligencia de verdad? Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel con compañeros de la Cámara, invitada por varias empresas de seguridad, donde hay un montón de herramientas para poder combatirlo. Llámese tecnológicas, de inteligencia. Lo que pasa es que hay que tener una firme decisión política de ambos, del gobierno provincial con ayuda del nacional. Si no, vamos a estar siempre en la misma. Van a venir, Patricia va a pasear, saludar a los gendarmes, van a estar los del ejército haciendo vereda y seguimos muriendo. Ahora, en Pujaro, ¿notás una diferencia en relación a los anteriores gobiernos y en lo que pasó desde que asumió el 10 de diciembre y lo que pasó básicamente en las cárceles, en el servicio penitenciario, cortando la posibilidad de que los narcos se comuniquen y sigan manejando el negocio o no? Eso se lo votamos nosotros. Él mandó las leyes, apenas asumió en diciembre y en enero. Sesionamos extraordinarias. Y todo lo que mandó el gobernador lo votamos, obviamente, hubo modificaciones y bloques con disidencias, pero se votó todo. Puede haber algún que otro artículo que se haya votado en negativo o abstención, pero se le votó todo, se le dieron todas las herramientas para que él esté haciendo lo que está haciendo ahí en las cárceles. Que era, vamos a hablar mal y pronto, un viva la pepa lo que pasaba. No, tenía celular, teléfono fijo, visitas cuando querían, le entraban cosas, lo que querían, las visitas, era un descontrol. Y pongo el ejemplo siempre, y no me canso, porque hoy me gusta además mucho el tema de la seguridad y sobre todo el narcotráfico, por lo que vive mi ciudad, de leer mucho y mirar también muchas series que tienen que ver con esto. Cuando Pablo Escobar se hace meter preso para apaciguar los ánimos y se hace en su cárcel a gusto y a chévere de él. La catedral, la famosa catedral, donde él mandaba, donde los policías eran sus sirvientes básicamente, donde entraban y salían prostituidos. Bueno, más o menos acá, no a ese nivel, pero pasaba lo mismo. Eran los narcos, los dueños. Lo que pasó acá no es que se le quitaron los derechos a los presos, porque además nosotros desde la legislatura no vamos a votar algo que vaya en contra de la ley o de la Constitución. Se le quitaron los privilegios. Privilegios que no son los que tiene que tener una persona detenida. Acá no se les sacó la comida, se les prohibió la visita. Sí se los separó, porque, ¿qué pasa? Estaban los de alto perfil con los presos comunes. Que eran fáciles de captar por estos de alto perfil y después cuando salían, rápido, porque estos de alto perfil tienen condenas hasta de 100 años, los entrenaban y cuando salían, salían a delinquir. Entonces se separó a los precios de alto perfil de los comunes, se hizo las requisas para sacarle los privilegios, no los derechos, insisto. Acá no se les sacó los derechos. A mí entender, el gobierno se equivoca cuando da a conocer la foto de estos seis pibes. A ver, no vas a combatir al narcotráfico porque sentés seis pibes rapados en cuero con la mano atada. O sea, no lo vas a combatir así. Sí provocaste la ira de esta gente. A ver, Bukele, ¿qué hizo? Bukele no hizo la foto y después se puso a combatir a las maras. Bukele reformó primero, a través del Congreso, las leyes que le dieron la potestad de poder llevar, más allá de estar en estado de excepción, reformó las leyes que le dio la potestad para poder llevar a cabo eso, hizo todo el proceso, y una vez que tenía ordenada la ciudad y estos tipos presos, ahí mostró, nos enteramos de lo que estaba pasando en El Salvador. Ahí mostró las fotos. Esta gente, o por inocencia, por desesperación de hacer política y mostrar, mostraron la foto y no tenían a la ciudad protegida de estos asesinos. Hubo una advertencia hoy de la directora de Human Rights Watch que dice, no sirve la promesa de Bullrich de querer imitar a Bukele. ¿Vos crees que hay como un apuro en sobreactuar esta política que en realidad no se está dando de la manera eficiente? Es que justamente quiso imitar algo y lo imitó mal, porque como te dije recién, en Bukele no se sacó la foto con los pibes rapados en el piso y después se acordó que tenía ciudadanos y que los tenía que proteger. Hizo toda una reforma, estaban en estado de excepción, los puso presos, los ordenó, los estuvo ahí con la ciudadanía protegida y ahí mostró lo que hizo. ¿Entendés? Esto empezó en marzo del 22 lo que hizo Bukele. Nosotros nos enteramos del año pasado con las fotos y los videos que se mostraron. Esta gente, pura improvisación, como es todo acá. Y en esa improvisación, esta semana se murieron cuatro personas por querer hacer política mostrando que los tenés amarrados, sentados en el piso. Viste, en el gobierno, lo que dicen es, esto, el gobierno provincial, esto está previsto de antes, este ataque, porque entre esa foto y el tiempo que pasó del primer asesinato, en esas dos horas, es como que se requiere una logística que no le adjudican ellos, por lo menos, a los grupos criminales. Es como que fue que lo tenían previsto como una manera de contradecir las medidas que había el gobierno planteado, como de abrir una ronda de negociación, de alguna manera, no sé. ¿Y qué van a decir? Que se cargaron cuatro vidas, que el gobierno se llevó cuatro vidas por mostrar tipo modo campaña la foto de los tipos atados en cuero. Claramente que van a decir que la foto no fue, pero acá está claro y el mensaje lo dio los narcos mismos. O sea, ellos te hablan de que perdieron los derechos, que sabemos que no perdieron ningún derecho, perdieron los privilegios, que es otra cosa. Y a partir de eso, a partir de la foto que ellos dicen, de hecho, en una de las notas habla de humillación, que la atienden como una humillación, ellos empiezan a atacar. Y puntualmente el ataque es contra Pujaro y contra Cococcioni, que es el ministro de Seguridad. Es lo que dicen las notas que, o la nota que dejó el asesino este cuando le dispara al playero. O sea que para vos lo primero que hay que hacer es el estado de sitio para poder cuidar a la ciudadanía, continuar con el plan que ya se inició, que me contabas que empezó con el paquete de leyes, para que la población carcelaria no sigan siendo los dueños de las mafias. Y después, en cuanto al territorio, ¿qué podría suceder o desplegarse o desarrollarse con las herramientas que hay? Recién hablaba con la vicegobernadora y me decía, por ejemplo, queremos comprar mil autos y no hay en el mercado, no hay autos, no hay producción disponible para comprar móviles. Como que hay un montón de problemas operativos. Sí, operativos y sociales. Yo le agregaría más que a los móviles, porque vos podés poner 50.000 móviles si querés. El tema es que si los barrios siguen sin estar urbanizados, con los chicos con deserción escolar, el gobierno sin hacer una campaña de prevención de la adicción, no hay, los pibes están todos drogados y no hay dónde internarlos. Entonces me parece que el problema es más complejo que poner móviles, móviles y móviles. Entonces una vez que hay paz en el territorio, tenés que empezar en los barrios, junto a las organizaciones sociales, que este gobierno también desconoce. A ver, yo creo que a las organizaciones sociales muchas hay que sacarle el curro que tienen, porque desde público conocimiento, que hasta que se quedan con plata de la gente que son beneficiarias de un plan. Esa gente hay que correrla, pero las organizaciones sociales, las honestas, justamente en los barrios contienen y organizan. Si vos sacás a eso de un cuajo, ¿qué hace el narco? Así está. Claro. Es la calababa. La única opción que tiene el pibe pobre es acudir a ellos. O sea, ¿quién asiste a esa nada misma en la que está...? ¿Qué mejor noticia de la cual es dar un narco que sacar a la iglesia, que correr a la iglesia o a las iglesias, porque no solo está la católica, sino la evangélica de los barrios, y a las organizaciones sociales honestas de los barrios? O sea, a ver, para ellos es nada, es lo que hacía Pablo Escobar. Se encargaba de lo que el Estado no le daba a la gente y la gente lo amaba, pero después era un asesino, un criminal. Ahí decía, porque acabo de cortar con ella, ahí decía Escabla que justo había tenido una reunión con las iglesias evangélicas en la zona y que ellas sirven de mucha contención y habría como que habilitar entonces que ese entramado siga estable, además del despliegue de las fuerzas y además del estado de sitio que vos estás comentando. Estas serían como para vos, como pasos, no digo iglesia evangélica, evangélica, católica, bueno, todas las organizaciones que siguen trabajando en terreno, pero como la escalada de tres cosas que habría que hacer en este momento de emergencia. Sí, por supuesto. Sobre todo la contención en los barrios que es fundamental. No puedes sacar la contención porque es lo que hace que el barrio, o sea, no esté justamente la palabra, te lo hice, contenido. Entonces me parece que hay que darle mucha importancia al trabajo que hacen las iglesias. Yo siempre escucho a mucha gente denostar a las iglesias y te lo linkean con los puras pedófilos. Y voy a decir, esta gente habla tanta pabada, no tienen idea el trabajo social que hace la iglesia. O sea, se remontan a los casos de los puras pedófilos y de ahí quieren que la iglesia se extinga. Franco, ¿por qué no vas a una iglesia? ¿Por qué no vas a un barrio? Y ves el trabajo social que hace la iglesia, porque cuando hay una mujer golpeada, cuando hay un chico drogado en la calle, tirado, cuando la gente no tiene un plato de comida, la que está ahí es la iglesia. No está ni el presidente, ni el Estado. Está la iglesia, la católica, la evangélica y las organizaciones sociales honestas. Porque conozco un montón de organizaciones sociales, un montón de mujeres que manejan merenderos y comedores, que no son los sinvergüenzas que estamos acostumbrados a ver en las marchas o en la tele, que sabemos que son mercenarios de la pobreza y que lucran con la pobreza. Hay organizaciones sociales que de verdad se ocupan de los barrios. Claro, hay como una generalización sobre el problema social que es muy complejo y que en cada distrito provincial es diferente. ¿Vos crees que el presidente Milley está subestimando o no comprendiendo la totalidad y la complejidad de este asunto? Yo creo que desconoce. Como recién te nombraba lo que pasa en los barrios, desconoce absolutamente. Si nunca pisó un barrio. Es más, tampoco conoce la Argentina. Cuando hacía campaña, iba a la capital de una provincia, salía tipo rockstar con la gente atrás, se subía al avión y se volvía. Cuando vos no conocés la problemática de cada provincia, que somos muy diferentes todas las provincias, muy diferentes de lo que pasa en Santa Fe, lo que produce Santa Fe, a lo que pasa en Jujuy, a lo que pasa en Formosa, a lo que pasa en Chaco. O sea, son totalmente diferentes todas las provincias. Cuando vos no conocés esa realidad, o cuando vos no conocés la realidad de los barrios, los cuales nunca los vi transitar, porque es así, ni a él ni a todos sus tuiteros no los veo en los barrios, viendo la problemática puntual de... Incluso en la ciudad de Rosario. ¿Cómo no viajó todavía? A Israel salió eyectado, y a verlo al Papa salió eyectado, y a besarle los pies a Trump salió eyectado, y todavía no vino a Rosario. ¿A conocer el territorio y la problemática y la realidad cuando tuviste en una semana cuatro muertes de cuatro inocentes? Para mí desconoce, lo hace por desconocimiento absoluto de lo que pasa en el país que él percibe. Claro, porque para que la Fuerza de Seguridad y Patricia Burrich puedan llevar a cabo algún plan que no sea solo la foto, el presidente tiene que estar... Totalmente. Tiene que estar absolutamente al tanto y convencido y habilitar las partidas y avanzar por todo. ¿Cuál es la fácil de lavarse las manos? Voy a cambiar la ley de seguridad interior. Sí sabemos cuál es el proceso para cambiar una ley y lo que puede llevar. Y después echarle las culpas a los que no quieren aprobarla. Fue la culpa de la casta, la casta... A ver, lo que hizo con la ley Omnibus, chicos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que él manda esa ley a propósito, sabía que no se la iban a aprobar, entonces por eso la retira y dice ellos son los malos. Argentina está así por la... Él se creó un enemigo que es la casta. Más allá de que tiene a la casta dentro de su gobierno, ¿no? Porque lo tiene a Seol y la tiene a Patricia Burrich, lo tiene a Hugo Franco que estuvo con el kirchnerismo abrazado hasta hace unos meses. O sea, él se creó un enemigo y puso a la población en contra de la política. Entonces te manda la ley que sabe que no va a salir, la retira y le dice a la gente, ¿vieron? Ellos son los culpables de todo lo que le pasa a usted en su casa, de que no pueda pagar los impuestos, de que no pueda pagar la luz. Ellos son los malos. Ellos son los malos. Y con esto quiere hacer lo mismo. Vos tenés que hacer como presidente tener decisión política, ponerte los pantalones, decretar estado de sitio y darle las herramientas y las garantías a las fuerzas de que las vas a proteger. Cuando actúen, las vas a proteger. Amalia, un gusto hablar con vos. Te espero acá en Casa Border cuando vengas otra vez a Capital. Y bueno, gracias por atenderme. Gracias por ver el video.